¡Epa! Como se los digo siempre y espero la estén pasando fantástico el día de hoy chicos, porque miren, como ya saben desde hace unos días, o mejor dicho, desde la semana pasadita, ha llegado lo que es el nuevo mutante mensual, obviamente de este mes, Sierra Metrodon, o como les digo yo de vez en cuando, Pochita, este nuevo mutante legendario, Somorfo con sable, que bueno chicos, es el mutante legendario con más daño del videojuego. Les recuerdo que ya yo subí un análisis de él, y bueno, como habrán visto, por fin ya es la hora de jugar con él en el PvP chicos, porque ya lo tengo al máximo, ustedes cumplieron, pedí 500 likes en el anterior video análisis, y ustedes literal el mismo día reventaron ese like, por lo cual, pues tendrán video de él directamente hoy chicos. Y ahí como ven chicos, lo tengo al máximo sin orbes de ataque, y ya de por sí solo pega 189 mil de daño, o sea, casi 190 mil de daño sin ningún tipo de orbes, vaya locura. Entonces, ¿cómo lo vamos a equipar? Ok, tengo, o sea, hay dos formas de equiparlo, velocidad para enfrentar sí o sí sables, o forta para enfrentar míticos. Yo voy a optar por lo ideal, que sería para enfrentar sables, así que lo voy a equipar con un orbe de velocidad, obviamente chicos, hay que equiparlo con un orbe de vida, porque, o sea, tiene, la vida no es mala, pero tampoco es de las mejores del juego, y ok, 316 mil no me parece mal, pero aún así se le puede equipar otro orbe de vida, pero como ya le colocamos velocidad, y queremos aumentar ese daño, obvio que sí, vamos a colocarle un orbe de ataque, claro que sí, vamos a ver, porque por aquí tenemos level 6, ah, teníamos un orbe de vida level 6, bueno, una lástima que apenas recordé, y ok, orbe de ataque. Chicos, pega 200 mil, y bueno, 200 mil, casi 220 mil de daño base, y 76 mil de herida, madre mía, uff, si el sable sobrevive la herida lo remata. Así que bueno chicos, dejen ese poderoso like, desde ya los invito a suscribirse amigos, porque primero que todo tengo que agradecerles el apoyo, que ya somos 39 mil suscriptores, y bueno, queremos llegar a los 40 mil antes de que finalice el año. Así que bueno, ya después de ese poquito de spam, vamos al pvp, que bueno, hemos empezado la temporada, así que ok, primer rival, full somorfo y full sable, ok, 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 está bueno para el nuevo mutante, porque tiene sable, pero claro, que tiene el rival en concreto, así que ok, voy a llevar spin fury, el nuevo mutante, y vamos a llevar este, otro somorfo por si se nos van las cosas de las manos, tal vez. Vamos a llevar un rinotauro, vamos a llevar un rinotauro, pero ni idea de que defensa puede tener, uy aratomis, no me esperaba el aratomis. Ok, 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 en realidad el combate está muy ganable, muy pero que muy ganable, pero vamos a llevarnos igualmente al aratomis, simplemente porque no vaya a ser que saque un crítico, y luego el terror avisa al múltiple, y no ataque de casualidad nuestro sierra metrodome, pues de casualidad, pero uff, bro, ese urgan, madre mía, se le viene, se le viene, chicos, miren, 200, como he dicho, casi 220 mil de daño, y no, mi amor, vamos a ver, ataquecito somorfo, pop, 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 329 mil por la cara, oh my god, oh my god, y bueno, terror avisa al no tiene nada que hacer en este combate, uff, lo que ha quitado de daño, se lo ha guanchoteado, chicos, se lo ha guanchoteado por la cara, por la cara, así que ok, siguiente rival, uff, lo malo es que tiene full cybers, por lo cual ok, mmm, yo creo que tiene pesadilla, monogen sable, lo cual no creo, aratomis, oh, y monogen cyber, bueno, en realidad puede cambiar, pero si tiene eso, entonces no vamos tan mal, si tiene eso, en realidad creo que no iríamos tan mal, así que me llevaría, no sé, el heredero de absorción de complemento, y a ver cómo nos va, chicos, efectivamente, si tenía monogen, monogen, y pesadilla viviente, por lo cual, tristemente, ya saben que la simod es el mutante que literal no deja jugar como a un 90% de los mutantes, así que sí o sí nos los tenemos que bajar, sí o sí, y ok, vamos a ver cómo nos va a contrar atomis, y pesadilla viviente, que aunque no lo crean, pesadilla viviente nos molesta un poquito, nos molesta un poquito por no decir que nos está molestando toda la partida, ok, entonces, estamos súper debilitados, pero eso no importa, porque nos debilitaron 51 mil, pero nos da el daño de sobra para bajarnos el aratomis, eso sí, yo creo que pega tanto el mutante que no te da la oportunidad de ver cuánto pegaría de herida, y ok, el heredero culmina, finaliza el ataque, muy bien, muy bien, lo malo del mutante es eso, que en verdad, que tenga la habilidad de herida, puede tener bastante herida, pero eso le da al rival, por eso es que la herida es la peor habilidad del juego actualmente, hay tanta estadística que el rival con que te saque otras cositas, ya deja de estar potente, ok, rival, ok, rival tiene pesadilla, pesadilla Zeus Asimoth, ay, esa defensa me da dolor de cabeza, esa defensa da dolor de cabeza, por lo cual, cierra Metrodon, nada, pero esto es obviamente, esto es un combate para no llevar veloces, esto es un combate para no llevar veloces, chicos, así que, a ver, a ver, Tecno Caracol, vamos a llevar Tecno Caracol, pero hay que bajarse al Zeus, digo, a la Asimoth, lo malo va a ser el Zeus, que nos va a reventar ahora que lo pienso, uy, no la pensé, chicos, no la pensé, mi disculpa, no pensé el combate, así que, se puede ganar, no lo sé, no pensé eso, no lo pensé, chicos, no lo pensé, de verdad, uy, adiós pesadilla, lo bueno es que el Sierra Metrodon con el Orbe de Velocidad, el Zeus no nos triplica, así que algo bueno, algo bien, algo bien porque eso nos da ahora oportunidad de bajarnos el Zeus, y ahora nos toca tanquear tres turnos de la pesadilla, bueno, en realidad dos, porque ya el tercero se lo tanqueó el Tecno Caracol, por lo cual, wow, lo que pega a la pesadilla viviente rival, lo que pega, claro, es por la diferencia de Evo, y, uy, nos da el daño, oh, y el crítico, igual nos daba el daño, pero, let's go con el crítico, vamos, vaya victoria, na, potente, de verdad, el Sierra Metrodon, increíble, chicos, me está gustando demasiado este mutante, va a estar muy divertido, 100 puntos, también quiero, también quiero probar el Sierra Metrodon, de, de respuesta, ok, Dani, no, pero este, bueno, este combate para el Sierra Metrodon, obviamente no es, lo malo es que, estamos en bucle, así que me va a tocar ganarle a ese rival, para poder toparme con otro, ok, amigos, nos encontramos un rival que, bueno, no supera en Evo, pero, lo mejor de todo, es que tiene bastantes sables, por lo cual, bueno, también tiene un mítico, pero, si no me equivoco, esta defensa debe de ser, Zeus, pesadilla, con, Eret, no, URGAM, URGAM, creo que URGAM, URGAM, tiene un doble sable, así que, ok, Sierra Metrodon, perfecto, pesadilla para su Zeus, perfecto, y, bueno, metamos otro Somorfo, pues, simplemente para que sigamos tanqueando, principalmente, claro, les recuerdo que hay que usar con estrategia, este mutante pega fuerte, por lo cual, ok, lo ideal sería tanquearlo, y ok, el doble sable no era URGAM, tenía que haber pensado que también podía ser, Scaramauch, que, bueno, es el mejor sable del juego, y ok, nos da el daño, eh, sí, no, ya va, chicos, matemáticamente me da el daño, que claro, du du du, ok, 25, 77, 8, 7, sí, pegamos como casi 80, ¿no? Si no me equivoco, o sí, 78, 1900, muy bien, perfecto, no, era para saber si usaba etiqueta o no, pero aunque no lo crean, entre pesadilla y Scaramauch y los turnos, puf, esto va a estar un poquito pesado, ¿no? Wow, ey, bro, pega, bro, uf, cuidado con este combate, ¿no? Cuidado con este combate, em, em, ok, me bajó la pesadilla, ok, que pegamos, otro, oh, bro, otro crítico más, pobre pesadilla viviente, y ok, 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 uy, como me gustaría ignorar al Scaramauch, o sea, como me gustaría no bajármelo, pero, pero bueno, pero bueno, o sea, no, hagamos lo que hagamos, me da el daño con el Rhinotauro, así que bueno, otra victoria facilita, con este mutantito, o sea, ya de por sí derrotar a Zeus ya era victoria, pero bueno, chicos, es cierto, Sierra Metrodon pega una barbaridad, 100 puntitos, por lo cual, en verdad, en realidad, uy, nos vuelve a salir, por lo cual, en realidad, colocarle full vida, tampoco está mal, de hecho, full vida es lo que yo recomendé, en mi video, la de full vida con, como se llama esta, como se llama este, que combinación fue la que dije, chicos, velocidad full vida, perdón, velocidad full vida, fue la que principalmente recomendé, por lo cual, yo creo que esa en verdad está bien, yo le puse el orb de ataque, pues obviamente, porque queremos ver ese daño aumentado, pero, ¿cómo estará con Forta? claro, con Forta te empezarán a sacar más turnos, que es lo que uno no quiere, pero ya ustedes me dirán en los comentarios, chicos, ¿qué opinan? Oh, ojo, ya que tiene un grandioso daño, y es lento, en realidad, se le puede intentar equipar, que si con, que si con, absorción de vida, o escudo, esa, esa combinación no es tan descartable, lo malo es el meta actual, que no te va a dejar ver esa combinación, de verdad, al cien por cien, así que, tengan cuidado, pero absorción o escudo, tampoco está mal, pero tengan cuidado con su poca vida, pero claro, en este meta de veloces, donde mira como te deja un Scaramouch, madre mía, madre mía, eh, locura, pero, estamos pegando unos brutales, uff, 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 demasiado daño, chicos, demasiado daño, pero igualmente, déjenme en los comentarios, que siguiente, Sierra Metrodome, quieren que pruebe, porque de verdad, me parece un mutante, bastante divertido, hasta ahora, así que ok, vamos a atacar a este rival, mmm, que tendrá full herederos, o, o casualidad, se va conectando al videojuego, y está farmeando con, está farmeando con algún, como digamos, está farmeando con los borrascas, así que ok, Sierra Metrodome, y vamos a meter Tecno Caracol, porque, porque, pues, necesitamos un Somorfo que tanquee, para que, deje el camino abierto, uy, Archivista Eterno, ok, Archivista Eterno, eso está bueno, de hecho, el Scaramoch, en estos dos turnos, nos bajamos al Archivista, pero quiero probar, ah, pero tiene fuerte el Archivista, ok, chicos, que hacemos aquí, que hacemos aquí, obviamente, creo que aquí voy a hacer un individual, pa, 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 ya nos da el daño aquí, con el Sierra Metrodome, y, voy a hacer tal vez, un individual, mmm, al Archivista, ok, espero esto no salga mal, espero esto no salga mal, pero no debería, porque, pues, debemos de aguantar bastante, ok, lo malo es que el Urgan va a ser múltiple, pero ok, nos vamos al Heredero, fuck, 329 mil, daño de sobra, el Urgan múltiple, ok, ahora viene el turno, el turno, perdón, del Tecno Caracol, uy, pero el Archivista, cuánto escudo se echó, wow, el Archivista, lo que tiene de escudo, es lo que yo le quito en daño, por lo cual, si no queremos perder, hay que usar la etiqueta en el Urgan, digo, en el Archivista, yo es que en el Urgan, por la cara, uff, dio el daño justito, bueno, no, en realidad, si quitó bastante, y ahora el Sierra, oh, vamos a ver por fin la herida, miren chicos, lo dejamos a 57 mil de vida, pero la herida, miren de cuánto es, ok, se baja al amiguito, al Sierra Metrodon, pero la herida de 115 mil, bof, lo desaparece del planeta, muchos me han estado preguntando, si es mejor Sierra Metrodon, o Tecno Caracol, ya que ambos están en la tienda, pero bueno, Sierra Metrodon generalmente es mejor mutante, pero Tecno Caracol es mejor tanque, así que son dos puntos bastante distintos, 100 puntitos, pero si dirían cuál comprar de los dos, pues obviamente yo diría que compren al Sierra Metrodon por encima, aunque los dos en el meta, la tienen un poco difícil, y poco se habla de que estamos ganando una barbaridad de puntos, no hombre, hasta me provoca no dejar de jugar, me parece de verdad un mutante divertido, un mutante divertido, mientras no nos topemos mucho, pero miren el regalo que nos colocan, ok chicos, ahora sí, último rival, de verdad que me estoy entreteniendo una barbaridad, y ok, vamos a llevar Rino, no mi amor, y esta defensa que es, y esta defensa que es, pobre Sena, se les viene un ataquecito, ok, me voy a bajar a la serie, simplemente para que no moleste, perdimos una etiqueta poderosa, porque pensé que iba a tener, me iba a trolear, que si con algún asteroide, o algo así por el estilo, aunque en realidad solo indicaba un galáctico, así que no sé de dónde iba a salir el asteroide, y como he dicho, con Orbe de Velocidad, la Sena, o Iseus, y esos tipos de mutantes, y tenemos level 4 de velocidad, solamente nos sacan dos turnos, así que eso es algo bueno, no lo bajamos por aquí, no la bajamos por aquí, oh increíble chicos, no está saliendo, guau, que locura el nuevo mutante, de verdad me agrada bastante, o sea como le he dicho, me parece divertido, que obviamente ideal para el meta actual, por los veloces, pues ya han visto que no, sale mejor llevar otro mutante, pero contra archivista, heredero, urgan, bueno, un mutante totalmente fascinante, que me hubiera gustado probar, el archivista, pero, claro, el archivista es más rápido, luego va a estar fortalecido, lo atacamos, luego va a estar doble fortalecido, y, ya saben que el archivista, contra son morfos, aunque no lo crean, va muy, pero que muy bien, o no sufre tanto, así que bueno amigos, no olviden dejar ese poderoso like, de verdad, espero les haya gustado, el video jugando, con Sierra Metrodome, que bueno, luego le voy a cambiar el nombre, porque le voy a poner, Pochita si o si, referencia, vaya locura lo de su daño, ahí como lo he dicho, pues es el mutante legendario, con más daño del videojuego, y de verdad, que se refleja una barbaridad, no tiene malas estadísticas, solamente que, como he dicho, la habilidad, mayormente no la notas, pero cuando la notas, ahí como ven, el Urgan, no lo comimos, con patatas, 115 mil de herida, se llevó un sable, con brutal, por lo cual, entre los 330 mil, que le quitamos más eso, no mi amor, el que aguante un golpe de este, 100% cae, al próximo turno, nada mal, nada mal, yo creo que a lo mejor, le haría falta, un poquito más de vida, pero a lo mejor, eso lo haría roto, con la combinación de respuestas, así que lo más probable, es eso, pero amigos, no olviden comentar, que siguiente, Sierra Metrodon, quieren que pruebe, obviamente, ya voy a ponerme a sacar en estrellas, para maxear el otro, porque como he dicho, quiero probar tanto el de respuesta, como, como tal vez otra combinación, que ustedes me sugieran, así que sin más nada que decir, aquí, es donde, me despido, bye bye, y y ¡Suscríbete al canal!